Hola amigos, hoy voy a preparar un pollo en tomate que tengo el agua calentando. Hoy lo vamos a preparar aquí en el comal. Ahí está prendiendo la lombra, miren. Vamos a esperar que se caliente el agua para poder pelar el pollo. Hoy lo estamos haciendo acá afuera, en mi cocinita que tengo acá afuera, porque está haciendo bastante calor. Aquí lo estamos cocinando debajo de este arbolito. Como el pollo va a ser entomatado, pues voy a poner 6 o 7 tomates. Chile verde, comino, ajo y pimienta. Esto los voy a poner a cocer el tomate y el chile, los voy a poner en el comal a asar. Aquí los vamos a poner a asar en el comal. Asados le dan un sabor diferente al guiso. Y vamos a poner a asar los chiles también. Miren, ahí ya quedaron los tomates, ya están cocidos. Esto ya los vamos a sacar. Los chiles también ahí están. Estos si quieren ahí los pueden quitar esto quemadito y si no se lo dejan, igual le da buen sabor a la comida. Ahora podemos depelar, ahora se lo vamos a deshazar. En este sartén vamos a dorar el pollo. Aquí vamos a esperar que se caliente el aceite con la cebolla. Que quede bien quemada la cebolla para que no tenga mal sabor el aceite. Aquí andamos cocinando con leña. Comino, pimienta y ajo. Aquí lo vamos a poner en el cajete, morcajete. Así son dos pollo. Y le voy a sacar la cebolla que ya está quemada. Gracias. Lo vamos a poner el comistrajo. Ahorita que está así, para que vaya agarrando sabor. Vamos a mover el comistrajo. Que se lo comino, la pimienta y el ajo. Y lo vamos a dejar aquí que se hierva y que se ponga un poquito más. Que se coje y que se dore. Que quede bien dorado. Que se lo comino.